Coni Mendes revela cómo bendecir el dinero para atraer más. Ella sabe que bendecir dinero es una de las cosas más importantes que puedes hacer si quieres atraer más dinero. No se trata sólo de pedir un deseo y tirar las monedas en una fuente o pedir un deseo en un billete de un dólar, se trata de un proceso interno que cambia tu energía en torno al dinero. Y no tiene nada que ver con ser religioso o espiritual, sólo se trata de cambiar tu energía en torno al dinero bendiciéndolo. Veamos el ejercicio poderoso de Coni Mendes para bendecir el dinero y manifestar más de él. Coni Mendes comparte su experiencia personal al manifestar dinero. Explica cómo pudo crear abundancia al bendecir el dinero que ya tenía. Ella dice que cuando bendices tu dinero, le estás diciendo al universo que estás agradecido por lo que tienes. También le estás diciendo que te dé más. Este simple acto hará que entre más dinero en tu vida y te ayudará a manifestar lo que más deseas. Acá veremos un dato importante. Para cualquiera que quiera aprender cómo puedes ser millonarios simplemente bendiciendo su dinero y luego dejándolo ir. Haz esto para bendecir tu dinero y atraer abundancia a tu vida. El universo tiene una manera de asegurarse de que obtengamos lo que necesitamos. Para atraer la abundancia a nuestras vidas, primero debemos cultivar el sentimiento de que cualquier cosa que necesitemos la podemos tener. Esto se logra haciendo lo siguiente. 1. Cambiar nuestros pensamientos. 2. Cambiar nuestras percepciones y creencias sobre lo que es posible para nosotros mismos. 3. Cambiar nuestra energía para que estemos vibrando en la frecuencia más alta posible para atraer abundancia a nuestras vidas. Ahora, haz este ejercicio poderoso con tu dinero y multiplicarlo. Cada vez que recibas dinero, tómalo entre tus manos y recita las siguientes palabras. Gracias por llegar a mi vida, te amo y te bendigo. Te ordeno que regreses a mi multiplicado por mil. Parece simple, pero es muy poderoso. Ten en cuenta que estarás haciendo una combinación de dos energías tremendamente fuertes que son el poder de la gratitud y la bendición. Esto aumentará su efectividad en la atracción del dinero en tu vida. Estas energías facilitarán el flujo de la abundancia. Si no me crees está bien, personalmente lo hago cada vez que recibo dinero y me ha traído muy buenos resultados.